Bueno, seguimos con más del contenido de este programa. Señores, los trabajadores se lanzaron a protestar en demanda de que se le conozca, en demanda de que se conozca el derecho a ellos poder contar con un 30% de los recursos que tienen ahorrados en las AFP. Fue una manifestación convocada por el diputado Pedro Botello, a donde se juntaron cientos de trabajadores que demandaban del Senado conocer y aprobar el proyecto que ya fue sancionado de manera positiva por la Cámara de Diputados y que lleva varias semanas en el Senado, pero que no ha sido puesto en agenda. Y este proyecto, pues, se quedó, se quedó ahí sin conocer, pese a que los diputados, digo, los senadores, amable Aristi Castro y Prín Pujalz Lolasco, intentaron complacer la petición que hacen los trabajadores y se comprometieron con los trabajadores de que ellos iban a hablar a su favor en la sesión de este domingo del Senado. Lo hicieron. Tanto amable Aristi Castro como Prín Pujalz tomaron turno para exponer y justificar que se pusiera en el orden del día para que se conociera este proyecto de ley. Y a pesar de todo lo que dijeron ellos en el hemiciclo, cuando se sometió a votación de los 22 senadores que había presentes, solo 3 votaron a favor de que se conociera el proyecto de ley. Todos los del PLD que estaban presentes votaron en contra. Y votaron en contra porque al parecer los del PLD todavía están quillados. Quillados por lo que le hizo el electorado. Por lo que le hizo el electorado durante la jornada electoral del pasado 5 de julio. En contra votaron los del PLD para que eso no se conozca. O sea, que la esperanza de los trabajadores de que se pueda conocer el proyecto de ley para la implementación de que se pueda retirar el 30% de esos fondos se va a quedar para el Congreso que viene. Porque los del PLD no le van a aprobar eso nunca a los trabajadores.